Ese equipo que ha hecho un gran trabajo en Villa Gesell y ganando esta reelección nuevamente, ¿no? Sí, la verdad que son ya con este tres periodos que vamos a cumplir. Y bueno, muy contento, ¿no? Que los vecinos hayan confiado nuevamente en nosotros. Realmente fue... ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Era previsible más o menos? ¿Había un marcador de que podían suceder estos porcentuales de diferencia? ¿Cómo estaba la elección planteada? Fue 44 a 38 el resultado. Sí, 44, 38, 17. Lo veíamos... veíamos esa proyección, ¿no? Sabíamos que teníamos una elección de tercios y que teníamos que tratar de sacar la mayor cantidad de ventajas. Bueno, la verdad que salió muy generalmente todo como lo teníamos previsto. Y bueno, una alegría por los resultados, ¿no? Y además, Gustavo, es revertir un poco lo que había sucedido en Las PASO, donde por fuerza política juntos había sacado más votos que ustedes. Sí, sí, alrededor de 600 votos más. Y ahora creo que nosotros estábamos arriba en algo de 1.800 votos aproximadamente. Sí, la verdad que los vecinos de Villa Gesell valoraron lo que nosotros hicimos por la ciudad, la gestión, el trabajo, el compromiso. Y eso se vio reflejado el domingo en los resultados. Bueno, se renueva la linealidad con el gobierno de la provincia, Gustavo. ¿Eso es viento a favor para tu gobierno en este momento, o no? Sí, por supuesto. Ahora ya estamos viajando a La Plata, estamos cerca de Chascomús, porque ya nos convocó el gobernador, seguramente para hablar un poco de las elecciones, pero también para empezar a diagramar la temporada. Bueno, claro, sí, sí. Estamos en la puerta de la temporada prácticamente, ¿no? Sí, sí, ya estamos. De un año difícil, muy controversial, muy complicado económicamente. Bueno, y a todo eso, esta situación que se plantea del ballotage, que dilata un poco, si se tuerce o no, la línea conductora hacia la presidencia. No sé, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les han informado? Yo creo que ya está definido y que el próximo presidente va a ser Sergio Massa. Creo que no hay dudas sobre eso. Y la verdad que nos pone muy contentos. Ya creo que parte del radicalismo se está alineando a través de Sergio Massa para acompañarlo y me parece que gran parte de los argentinos van a hacer lo mismo porque es la propuesta más equilibrada, la más sensata, la más razonable y está haciendo un gran esfuerzo para sacar a Argentina de las situaciones que está. Bueno, pero Millet está convocando a Bullrich, Gustavo. Sí, pero una cosa es Bullrich y otra cosa es el votante, ¿no? Y la verdad que nadie tiene los votos comprados. No, bueno, ni de un lado ni del otro. Por eso es tan controversial todo esto, ¿no? Porque va a haber gente de terceras fuerzas, en este caso un gran padrón que fue el que votó a Bullrich, no despreciable, pero que no está en sintonía política con un voto ciego, digamos. Y van a tener que ganarle ese voto, tanto de un lado como del otro, están peleando por esos votos, ¿no? ¿Les han bajado alguna línea a los intendentes para que colaboren en esta juntada de votos? No hace falta que nos baje en línea, Raúl, porque nosotros estamos defendiendo el espacio. Y vamos a defender a Sergio Massa. Pero ya de entrada tenemos un 6% de votantes más. Y yo te puedo asegurar que el radicalismo, ese radicalismo auténtico, nos va a acompañar. Y gran parte de los argentinos nos va a acompañar. Porque se están dando cuenta que la propuesta que tiene mi ley no es una propuesta viable para la Argentina. Yo creo que esto está claro y que los resultados se van a dar de acuerdo a lo que te estoy diciendo, ¿no? Que va a ganar Sergio Massa. Gustavo, a nivel local, ¿cómo queda conformado el Consejo Deliberante de Villa Gesena? Ingresan 4-3-1, 4 concejales por nuestro espacio, 3 de la oposición, de juntos y uno de la libertad de avance. Claro, claro. ¿Pero ustedes siguen teniendo mayoría? Quedamos con 8 concejales, retenemos la presidencia, tenemos mayoría, pero no tenemos cuero. Bueno, ¿y qué se puede prever de gabinete, de equipo? ¿Eso ya está definido en parte tuya? Ya, esto es muy prematuro. El 10 de diciembre iniciamos esta nueva gestión. Los funcionarios están dejando toda su renuncia para ver cómo conformamos el nuevo gabinete a partir del 10 de diciembre. Bueno, entonces va a haber un cambio, Gustavo, seguramente. Sí, sí, seguramente. Seguramente vamos a hacer los cambios que sean necesarios en las diferentes secretarías. ¿Algunas nuevas políticas a implementar o profundizar? Bueno, nosotros venimos trabajando en varios ejes. Una de ellas es el plano de ordenamiento municipal para atraer inversiones a los viajeses. Bueno, eso venimos muy bien. También se va a empezar a construir la nueva ya, se va a empezar a construir la nueva planta de tratamientos cloacales, que triplica la cantidad, la posibilidad de tratar líquidos cloacales en todo el partido. Nos va a dar la posibilidad ya de ampliar los servicios a las localidades del sur. Es un plazo de 20 meses la obra. Bueno, seguir con el proyecto del hospital subzonal, que también seguramente va a ser motivo de análisis hoy en la reunión con el gobernador Axel Kicillof, y empezar a construir el agudo municipal. Tratar de gestionar, y esto hay que esperar a que se asuman las nuevas autoridades nacionales, el aeropuerto subzonal, y bueno, hay varios proyectos más que tenemos en carpeta, que seguramente se los vamos a ir desarrollando dentro de los próximos cuatro años. ¿Estás viajando a La Plata para reunirte con el gobernador? Sí, sí, estamos viajando a La Plata para tener una reunión con el gobernador. ¿En forma individual o grupal con otros intendentes? Seguramente lo van a hacer con otros intendentes, no sé cuál va a ser la modalidad, si el intendente de la quinta, pero ahí vamos a aprovechar para hablar también las cuestiones del distrito. Claro. Gustavo, el tema paritarias con empleados municipales, ¿cómo cierra el año? Mirá, cerramos muy bien porque pagamos el bono, estamos pagando los salarios al día, o sea, no tenemos retrasos, la paritaria que realizamos la verdad que fue muy buena y el bono nos lo vamos a tomar a cuenta de futuras paritarias, así que los trabajadores dentro de la situación están contentos, ¿no? No hay carpa en la puerta de la municipalidad de Gessel, ¿verdad? No, no, gracias a Dios, no. Acá el hombre hace alusión a lo que pasa en Pinamar. Bueno, bueno, bueno. Adiós, no, y tenemos una muy buena relación con el sindicato y con la mayoría de los trabajadores. ¿Y qué va a pasar con el acuerdo con los guardavidas, si es que ya está todavía sin cerrar o ya está cerrado? Siempre, siempre es complicado el cierre de la paritaria con Guarabía, pero nos venimos ya a un par de reuniones y seguramente vamos a llegar a un acuerdo. Bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos y nos quedamos a ver qué novedad viene desde La Plata. Bueno, muchas gracias, Raúl, te mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los pitacarenses. Gracias, Gustavo. Gracias, Raúl.